Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo editar videos TikTok con imágenes. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a TikTok. Perfecto, yo ya he seleccionado el video que quiero editar con imágenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente nos vamos a dirigir en la parte inferior en donde hay las opciones de sonidos, efectos, texto y stickers. Entonces vamos a seleccionar la opción de stickers. Ahora, pues como tú podrás ver, aquí te aparecen varias opciones, pero vamos a elegir la tercera opción, la que está un ícono de las imágenes y entonces vamos a hacer un clic ahí. Y ahora lo único que tienes que hacer es seleccionar la imagen que quieres agregar pues a tu video. Entonces, en este caso vamos a poner esta. Y mira, algo aquí interesante de TikTok es que te ayuda a eliminar el fondo de la imagen. Entonces, si tú quieres hacer eso, simplemente vas a activar la opción y pues como tú podrás ver, ya se ha quitado el fondo. Y si no, pues no vas a mover nada y simplemente vas a hacer un clic en aceptar. Y listo, automáticamente pues se va a agregar la imagen en tu video. Entonces, ya lo único que tienes que hacer es editar alguna que otra cosita si deseas y si no, pues simplemente vas a dar un clic en siguiente. Y aquí pues tienes varias opciones como por ejemplo para etiquetar personas, quién puede ver este video, entre otras. Entonces, ya lo único que te queda por hacer es poner algún hashtag y publicarlo. Eso sería todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.